Bienvenidos a un nuevo tutorial para un canal rey tutoriales En este video les enseñare a como obtener suscriptores para su canal Bien, este video sirve para los que no tienen suscriptores o los que quieren mas suscriptores Bien, para esto nos vamos a la pagina que se la dejare en la descripcion del video para conseguir suscriptores Nos vamos a la pagina Bien, una vez ya que cargue la pagina nos aparecerá esta pagina muy simple Y les aparecerá una review de aqui de esta pagina Ahora lo que tienen que hacer es darle a... yo me desconectare para mostrarles como se hace Esperamos Bien, y ahora lo que tienen que hacer A ver que espero a que cargue Bien, ahora tienen que darle aqui donde dice registrarse Le dan un click y esperan a que cargue Bien, creo que al principio les pedirá permiso o algo asi por el estilo Ustedes le dan en permitir Y una vez que les aparezca esto Aqui le dirá cuantos videos subieron Las visitas que tuvieron Y los suscriptores y en los canales que se suscriyeron Bien, ahora bajaremos hacia abajo Le daremos en suscribirme ahora Esperan a que cargue la pagina Esperan Bien, una vez que ya este hecho esto Este, les aparecerá este... Este... Este carterito aqui Lo cierran Suben hacia arriba Y desaparecerá esta cuenta Esta cuenta que son de 24 horas Y tienen que esperar un día para que le den 10 suscriptores En realidad son sub por sub Pero esta pagina funciona realmente Y yo esperare Y dejaré el tutorial hasta aqui Bien, esto ha sido todo amigos de youtube Comenten, suscribanse a mi canal Y denle un like a este video Si se lo merece Bueno Espero que les haya funcionado Adios